En la selva hay un felino extraordinario, un predador único, un asesino silencioso y a menudo invisible. Cada leopardo tiene unas marcas únicas, pero este tiene un pequeño lunar redondo en la parte derecha de la nariz, entre las dos firmes líneas del bigote, y eso le distinguirá siempre de los demás. Esta es la historia de Legadema, una joya de la selva, que refleja en el brillo de sus ojos todas las experiencias de una vida sufriendo el acoso de la muerte desde su primer día. Una historia a través de los ojos del leopardo. Los ojos del leopardo Este es su entorno, estas tierras empantanadas de un lugar llamado Monco, en el delta de Locabango, en Botsuana. Es el jardín del Edén de África, con fértiles llanuras sujetas a inundaciones llenas de nutrientes y vegetación. Es el mejor terreno que puedan imaginar para el leopardo, y aquí es donde Legadema debe conquistar un lugar para sí misma, depender su territorio y desaparecer entre el mosaico de ciénaga y vegetación. Aquí hay otro leopardo. Descansa cómodamente entre el cálido abrazo de este viejo baoba. Los leopardos han trepado a este mismo árbol durante más de 500 años, generación tras generación. Pero ahora, este leopardo es la reina aquí. Y esta es la madre de Legadema. Una fuert leopardo que no tolera intrusos en su pedacito de África. A nadie más que a este macho. Él no pide permiso. Es el leopardo dominante de Bartheboni al sur. Una enorme bestia que ronda por el territorio de ella, y también por el de otras seis hembras más. Es un superviviente con el rostro de cicatrices. Cazador al menos de una variedad de 36 especies. Pero algunas son inmunes a sus... talentos especiales. La variedad es la clave de su éxito. Los cazadores especializados mueren cuando sus presas desaparecen. Pero los leopardos simplemente cambian de presa. Como resultado, los leopardos andan con paso majestuoso desde la punta de África hasta el extremo oriental de Asia. Desde las montañas a la costa. Es el predador más prolífico de la tierra. Para este cachorro con un lunar único, todo empezó justo hoy, hace tres años. Fue una relación. explosiva y apasionada con una gran exposición de colmillos y maraña de pelos. Cuando los leopardos se aparean, su intensidad hace estremecer la selva. La pareja deja de comer durante una semana y se aparean casi constantemente. Y entonces, casi de repente, se separan durante meses o incluso años. Legadema es el nombre local, en Tchetsuana, de los relámpagos que caen en esa época del año y significa luz desde el cielo de África. Tres meses después, el nuevo macho dominante de Barth, Ebony, se convirtió en padre. Nació Legadema. Salió por primera vez a la luz del sol a los ocho días, con los sentidos activos y repleto de curiosidad. Sus ojos percibieron algo maravilloso y que le atrajo rápidamente. Y se aventuró a salir como una exploradora. Y desde aquel día, la selva cambiaría. Todo leopardo debe de aprender rápidamente cómo trepar con seguridad, dominar el peso para la caza y escapar del peligro. Y desde el primer día, un cachorro debe aprovechar ese profundo instinto que tiene como predador para acechar, cazar y matar. Para los supervivientes, todo está estructurado. Los primeros días siempre determinarán sus probabilidades. El primer ataque de Legadema fue un buen comienzo. Su intensidad se centró en la importancia de matar, con su técnica heredada casi perfecta. Pero le faltó algo vital. Todavía era muy pequeña para entender las señales obvias de peligro. Su madre las conocía muy íntimamente. Ya había sido atacada antes. Dos veces mataron a sus cachorros. Diariamente siguen de cerca cada movimiento, esperando toparse con otra macabra comida antes. Verán. Ah. No, 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 no. Ugo. Cada vez que bajaba la guardia, le habían asestado un golpe. Ahora, aunque estaba obsesionada en su defensa, las habían encontrado. La madriguera fue descubierta y sería solo cuestión de tiempo el que regresaran. Por eso ahora todas sus esperanzas estaban puestas en su último cachorro. El primer instinto de un leopardo es esconderse y permanecer así. Ser invisible es su mejor arma y su mejor defensa. Así que cuando aquel día la noticia de su madriguera se transmitió a lo largo de la selva, la madre sabía que era el momento de trasladarse. Sería el primero de muchos traslados para la joven legadema. Y cada vez que el cachorro se metía en las típicas travesuras, al instante las mandíbulas de la madre se aferraban delicadamente a su cuello. Era su primer instinto. Pero eso era solo un respiro temporal. Ahora que los babuinos las habían encontrado, visitarían el lugar regularmente, solo para asegurarse. La segunda madriguera ya no era segura. Era hora de trasladarse de nuevo. Eso fue hace casi tres años. Pero sin embargo, cada vez que el legadema mira a través de la selva, el lejano chillar de los babuinos hace que la piel se le erice. En algún lugar de la selva, su madre está lista para trasladarse. El legadema es consciente de cada movimiento. Algo va mal. Los leopardos viven normalmente bajo el manto de la invisibilidad. Las bruscas llamadas al mediodía ponen al descubierto su habitual disfraz. Incluso con mucha distancia entre ellas, legadema reconoce la llamada. Un sonido que desde su nacimiento significa la protectora seguridad de su madre. Y aún hoy en día sigue siendo un imán para ella. Las llamadas de su madre se han detenido. Pero legadema puede sentir su presencia. La lejana alarma de un mono que le da la ubicación. Las aves alzando el vuelo repentinamente y el súbito silencio son todo ello señales que no pasa por alto. Se dirige al norte para interceptarla. Cuando oye la alarma muy cerca, sabe que no puede ser por su madre. La selva parece que conspira contra los leopardos. Y legadema tiene la misma curiosidad que cualquiera para saber cuál es el problema. Los monos pueblan la selva. Debido a las ideales condiciones de alimentación, aquí cada grupo puede ver literalmente a sus vecinos la mayor parte del tiempo. Y se desencadena una pelea. Legadema hace un alto en la búsqueda de su madre para investigar el jaleo. La parada merece la pena. Los monos siempre han ocupado un lugar especial en su corazón. Su gran interés por los monos empezó cuando solo tenía unos meses observando a su madre. Atrapar a un mono es casi imposible. Es un juego psicológico. Un cálculo minucioso de cómo burlarse de los pequeños monos. Siendo un cachorro impresionable, Legadema había observado cada movimiento que hacía su madre y aprendió. Lo que lo convierte en un gran reto es que estos ágiles y pequeños monos se lanzan con soltura de rama en rama. Con pleno conocimiento de que las ramas altas pueden aguantar su peso, pero no el del leopardo. Y el leopardo sabe sus limitaciones. Los penetrantes ojos y la flexible mente del cachorro han visto cada movimiento en este árbol como una partida de ajedrez tridimensional. Con unos peones que pueden saltar de árbol en árbol a 24 metros de altura. Y una reina que tiene que lidiar con el siguiente movimiento. Fue aquí y en aquel momento cuando la entendió. Estaba viendo a la reina resolver en él. La clave para la caza de monos estaba en controlar las partes altas. Mantenerlos por debajo y alejados de las endebles en ramas de la copa y cazar hacia abajo. Y a partir de aquel momento, ella también lo supo. Hazte con las partes altas del árbol y tendrás a los monos. La clave para la caza de monos. Los leopardos tienen una extraña habilidad para visualizar un ascenso en un instante y planear mentalmente cada pisada antes de encaramarse al tronco de un árbol de espinas con una inclinación casi vertical. Y todo mientras llevan sujeto por las mandíbulas un peso muerto. Legadema ha capturado una buena presa, el macho alfa de los monos. Eso alterará al grupo durante semanas y los hará más vulnerables. Pero aunque su comida puede durarle un día o dos, ahora aún estará más en alerta. El conocimiento de cómo matar y cómo sobrevivir, traspasado de madre a hija, es una herencia para mantener vivo el linaje de generación en generación. Legadema es el único cachorro superviviente de este territorio, escogido por el destino para que la estirpe continúe. Por parte de su padre, el macho de Bart Ebony añade sus propias y fuertes habilidades en la caza y una serena confianza a su mezcla genética. Su mayor peso corporal le permite un radio de caza más amplio del que ella puede controlar. Pero su mayor habilidad es su destreza para analizar fríamente la selva con un cálculo inmutable. El resultado es a menudo sorprendente. Cuando los búfalos llegan en masa desde las zonas inundadas, Bart Ebony no se retira, sino que elige un camino paralelo. Para un leopardo, cazar un búfalo es sumamente raro. Son demasiado grandes y correría un riesgo muy alto. Pero él sabe lo que está haciendo. Sus orejas rastrean el más leve indicio. El escenario está preparado. Esto es exactamente lo que Bart Ebony ha estado esperando. Pero será mejor que tenga cuidado. El sello del leopardo es su aguda mente y sus instintos. Su ingenioso sigilo y su cálculo frío. Su firma es este apretón mortal, silenciando a su presa en un instante. Así, puede matar justo delante de las narices de la manada de búfalos sin que ellos sepan que está ahí. El más ligero olor a sangre en el aire atrae a las pirañas de la selva. Pero el leopardo puede levantar verticalmente un peso dos veces superior al suyo hasta la copa de un árbol. Por lo que el joven búfalo no le supone demasiado esfuerzo. Pero la retirada no es una opción para este leopardo. Siempre está dispuesto a girarse, dar la cara y rugiendo a advertir su desagrado. A veces, a nosotros nos resulta difícil darnos cuenta. En esta acumulación de animales de aspecto raro y de interrelaciones accidentales que muchas de esas criaturas, de hecho, se conocen íntimamente entre sí. Las hienas pueden identificarle entre otros leopardos. Pero las hienas y leones de aquí a ella no la tratan con el mismo respeto. Es una lección que aprendió muy pronto en la vida. Entonces era un cachorro de seis meses. Madre e hija pasaban todo el tiempo juntas. Se encontraban a gusto. Tal vez hasta disfrutaban una de otra mientras pasaban las horas jugando y cazando juntas. Legadema se estaba convirtiendo más en una compañera para su madre que en un simple cachorro. Aquel día le estaba enseñando los límites de su territorio y todo era nuevo para ella. Era su primera estación de las lluvias. Las mariposas y las flores revoloteaban delante de sus ojos, haciendo que fuera adentrándose más y más en la selva, alejándose cada vez más de su madre. Distracciones como esta pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte en un lugar repleto de otros depredadores. miscreece. ¡No! por suerte para los leopardos los leones son demasiado corpulentos para trepar a los árboles y la madre de Legadema no podía saber si los gruñidos y silbidos en la distancia eran porque Legadema tenía serios problemas o no para sobrevivir tendría que quedarse en lo alto del árbol pero como madre debía de ir a por su cachorro y la madre de Legadema decidió arriesgarlo todo para buscar a su cachorro demasiada excitación para un día los leones ni siquiera se dieron cuenta de su discreta huida la ágil percepción de la selva de Legadema la ha salvado por fin juntas la crisis ha pasado madre e hija relajan la tensión contenida que siempre trae consigo ver el peligro ¡Muimos! las cifras dos felinos aliviados continúan creando con sus huevos, incluso más unidos por su traumática aventura, volando entre los árboles como acróbatas sobre alambres, suspendidos en su propio mundo, muy por encima de los peligros que los leones y las hienas suponen allá abajo. Leones o no leones, ese era su momento para estar juntas. Un momento para compartir el júbilo y el dolor de cada una, de una forma en que solo madres e hijas saben hacer. Cada día Legadema iba añadiendo pequeñas piezas de conocimiento a su arsenal, armas con las que poder hacer frente al brutal mundo que la rodeaba y emociones que la guiaran a lo largo de la vida. Actualmente esta joven hembra con un único lunar en los bigotes es una experta en la selva. El precioso dibujo de su piel es como un manto de invisibilidad, pero una criatura en lo alto de los árboles siempre ve a través de su disfraz y es una irritación constante. Desde sus primeros días el destino de Legadema estaría entrelazado con estos alarmistas chillidos de las alturas de la selva. En lo más hondo de su ser se esconde un asesino letal, pero con dos semanas de edad no sabía cómo ejecutarlo correctamente. Su mente la empujaba, pero las patas aún eran demasiado cortas, aunque en su interior las semillas de la suprema cazadora de ardillas empezaban a germinar. Desde arriba se mofaron de ella durante meses con una continua sarta de insultos y ya había tenido suficiente. Su momento había llegado. Estaba concentrada y lista. A los tres meses era lo bastante ágil, ya no tenía miedo a las alturas y estaba lista para librar su pequeña lucha en el campo de batalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! La ardilla es igual que cazar un mono, pero a más velocidad. Es como resolver una serie de rompecabezas todos mezclados, como un juego del escondite aéreo. Cada nervio de su cuerpo saltaba con la anticipación de su primera presa. Viva en ese momento de muerte, hambrienta por su iniciación en el mundo de los predadores. Pero a los tres meses de edad, Legadema estaba solo casi lista. Poseía el corazón de un cazador, pero todavía no en equilibrio. Tenía los ojos del leopardo, pero no era consciente del tamaño de sus caderas. Tendría que esperar un poco más para esta primera captura deseada tan largamente. Pero ha estado muy cerca, y la persecución ha avivado su pasión por la caza y las ardillas. Y las cosas estaban a punto de cambiar. Hoy en día, Legadema es la cazadora de ardillas más mortal de toda la región. Es el juego del ratón y el gato que ha durado años, y que la ha llevado a alturas de 10 y 12 metros desarrollando y probando su ciudad. Es un premio empleado. Pero con cada captura, su actividad la pone al descubierto en una selva llena de ojos fisuones. Es de nuevo la temporada de los cérditos, y ella lo dejará todo por ellos. Es su primer jabalí berruposa. Una cacería auténtica. Un ataque a la carrera. Sin embargo, detrás de ella ha dejado el suficiente caos para que otro aproveche la ocasión con un ataque oportunista. Y en un momento de euforia, irrumpe a jugar. La reacción de un joven predador todavía inmerso en el tránsito de cachorro a asesino. Unqueque尾 , sepa, aという maravillosa. Ese lunar que la distingue está manchado de sangre y como sea un río, está siendo observada. Solo tarda un instante. La subida vertical es para acá. Legadema tiene escasos momentos privados. Las hienas la siguen constantemente, por si acaso tienen la oportunidad de una comida gratis. La brisa que sopla antes de la tormenta y que trae olor a sangre fresca, esta vez le da un respiro. Las violentas lluvias tropicales, tan típicas de esta estación, arrastrarán los viejos olores y limpiarán el aire. La selva renovada será como un lienzo nuevo para el arte de la naturaleza. Pero también borrará cualquier señal de su madre y Legadema tendrá que empezar de nuevo su bosque. Pero Legadema no está sola. Hay otro leopardo justo en el corazón de su territorio. Ha penetrado bajo el manto de la lluvia. Estando en su territorio, Legadema tiene de su lado la agresión por sorpresa, pero aún es pequeña. Debe de utilizar cualquier ventaja contra el felino más corpulento al que está a punto de enfrentarse. Necesita aparentar que es mucho más grande. ¡No! El ataque del intruso es frío y preciso, mucho más en rápido de lo esperado. Pero desafortunadamente se trata de una confusión de identidad. No es un intruso, sino la reina de todo este territorio. Acaba de atacar a su propia madre y como resultado se ha llevado un bordisco. El error cometido por Legadema puede ser atribuido a la lluvia, pero este conflicto lleva tejiéndose desde hace mucho tiempo. Dos hembras compartiendo un territorio es una fórmula para el desastre. Pero ¿cómo se ha deshecho tan violentamente el lazo que existía entre ellas? Todo empezó hace año y medio. Legadema todavía no tenía los dos años, pero cada día se sentía más segura de sí misma, sobreviviendo bastante bien de ardillas entre comida y comida que le proporcionaba su madre. Casi dos años después del traumático ataque de los babuinos a su madriguera, era muy consciente de los peligros de ser vista por el grupo. Tuvo que retirarse demasiado a menudo. Fue una locura. Un riesgo innecesario y descabellado. Pero por algún milagro del destino, Legadema silenció al babuero antes de que el numeroso grupo se diera cuenta. En ese instante, Legadema, el curioso cachorro, realizó una de sus muchas transformaciones. De pronto era la asesina de su enemigo más temible. Pero de repente, ese momento trascendental dio un giro sorprendente. Algo se movía en la cola del babuino. Un recién nacido. Legadema tardó un momento en darse cuenta. En vez de un rápido mordisco en el cuello, se detuvo y luego se tumbó junto al babuino. No sabía cómo reaccionar. Las hienas normalmente hacen que se precipite hacia los árboles, pero esta vez, primero llevó suavemente a la cría a un lugar seguro. Solo entonces regresó para enfrentarse a la hiena. Fue una defensa agresiva. Protegía a la cría, no defendía a su presa. Luego su atención volvió con la cría. Para un cachorro de casi dos años, la repentina llegada a su vida de la cría babuino debió de ser muy confusa. Los ojos del leopardo no se apartaron de la cría durante horas e insólitamente, este recién nacido empezó a seguirla a todas partes, acercándose a ella, como para impregnarse de su madre sustituta. Legadema parecía estar atrapada en sus propios conflictos internos. Un joven leopardo en una confusa encrucijada de la vida, dudando entre ser un depredador o un cachorro entrometido. Puede que algo más maternal y compasivo empezara a crecer en su interior en ese momento. ¡Gracias! Finalmente, ambos se aposentaron para dormir, extenuados por los acontecimientos, abrazados durante horas ante el frescor inverno. ¡Gracias! ¡Gracias! Fue el frío lo que al final hizo que la cría quedara en silencio. Y Legadema dejó el cuerpo para alimentarse de la madre. Pero por un momento, la noche se llenó de novedades. A África se le da bien divulgar pequeños secretos, justo cuando creemos que lo conocemos todo estupendamente. Existen muchas leyendas y mitos que pululan por estas ancestrales selvas, donde los búhos te llaman por tu nombre y los lejanos hipopótamos hablan con los dioses. Y entonces se añadió un misterio más. La noche en que un leopardo durmió con un babuino. Cuando su madre regresó de su propia cacería, Legadema tenía toda una sorpresa guardándola. Podía oler la sangre y supo que los babuinos habían estado allí. Las bienvenidas entre ellas siempre habían sido una explosión de juguetonas y abruptas volteretas. Pero esta vez, cuando su madre se encaramó al árbol hasta el origen de la sangre, la reacción de Legadema fue un trauma para ella. Fue un ataque feroz. La sorprendente retirada de su madre fue quizá el reconocimiento de ese momento decisivo y el derecho de Legadema a defender sus propias presas. Si todo hubiera acabado ahí, tal vez todo hubiera ido bien. Pero el grupo regresaba, peinando la selva en busca de su compañera y de su recién nacido. A pesar de su éxito, Legadema sabía que debía poner tierra de por medio. El espeluznante ataque de los babuinos todavía estaba impreso en su memoria. Tuvo la confianza en sí misma para defenderse frente a su madre, pero no contra los babuinos. y abandonó a su presa. La exhibición de sus colmillos era una clara señal de que ese neopardo había llegado demasiado lejos. Ahora su atención se centraba en la raíz del problema, su propio y confuso cachorro, Legadema. Descargó su furia en su hija como si fuera su enemiga de toda la vida y odiaba al rival. Ya no era más la asesina de babuinos o su heroica defensora contra las hienas. Legadema dio marcha atrás con muestras de su misión en un desesperado intento para aplacar la frenética cólera de su madre. Fue un momento intenso y que determinó un cambio. A partir de entonces, Legadema ya no sería más el cachorro de su madre. Se acabó. Ambas lo sabían. Desde aquel momento estaba condenada a la habitual vida solitaria de un leopardo adulto. Cómo iba a sobrevivir en el futuro dependería de ella y sólo de ella. Aunque a Legadema aún le queda por cumplir un ritual. Ningún leopardo llega a la mayoría de edad hasta que no abate a un impala. Desde el principio, su madre fue una cazadora excelente y una buena maestra. Cuando Legadema tenía sólo cuatro meses, su madre ya le estaba transmitiendo ese legado. Incluso entonces, en su aprendizaje de la caza paso a paso, el impala era la presa preferida. Fue una introducción fundamentalmente importante. Podía aprender mucho de un animal muerto, confiando en sus instintos en juego para abalanzarse y atacar. Pero sólo con un animal vivo podría perfeccionarse y experimentar por sí misma lo que significa cazar. Tuvo una tutora diligente. Esto iba a cimentar las bases de sus habilidades para la caza y saboreó la ligera y tangible fragancia de un impala vivo en su boca por primera vez. El cachorro todavía estaba muy embelesado con la novedad, pero algo dentro de ella estaba empezando a salir a la luz. Legadema estaba empezando a comprender la persecución, incluso la captura. Reconocía que se necesitaba algo más. Pero su madre no le ayudaba a que no entendiera. Fue una lección muy confusa y dura de aprender. Aquellos primeros momentos de inocente comprensión son exclusivos. La belleza de la inocencia está en igual medida en la aceptación de la vida ni del mundo. La aparente crudeza de los cachorros no es más que la continuación de un proceso que está en marcha desde la evolución de los leopardos hace tres millones y medio de años. Un proceso que fabrica depredadores. Algo se disparó en su interior. La persecución y la captura eran un mero preludio de la muerte. Tres años de prácticas la han traído hasta aquí observando a un macho impala. Todavía su mayor reto. Esta será su prueba final. La mayoría de edad empieza aquí. Aquí es donde se ganará su primogenitura. Ojos como la miel pero con intenciones letales. Dientes afilados para matar. Tan cimbreante como la seda. Un manto mágico de piel la vuelve invisible. Blandas almohaditas que amortiguan su movimiento mientras se acerca a su presa. Ahora está concentrada. Es un producto de sus instintos, experiencia e inteligencia. Está preparada. La culminación genética de millones de años. Y lo ha conseguido. Ahora ya puede sobrevivir, prosperar en cualquier lado. Un fantasma viviente en la selva por fin es una hembra leopardo. De nuevo su madre, acechando la selva con sus llamadas. Esto no ha acabado. Más allá del bosque de ébano donde nació, Legadema ve a su madre. Es la arena apropiada para la confrontación final. Esta no es la embestida que ella esperaba. Y entonces se da cuenta. Esas llamadas secretas ya no son para ella. Después de todo este tiempo, hay dos cachorros más. Eso lo cambia todo. Su madre mira a lo lejos a su crecido cachorro mientras cuida de su nuevo legado. No hay animosidad en sus ojos, solo una callada aceptación de este ciclo que ha sido completado. Legadema ya no es la heredera. Ahora hay otros más importantes para su madre. Tal vez sea el momento para que Legadema se traslame. Para que finalmente cree en su propio legado. Les admiramos, les tememos. Son nuestra parte salvaje de libertad. El espíritu cazador de nuestros sueños. Compartimos un gran pasado con estos magníficos felinos a los que aún estamos tan determinados a que se extingan. Y sin embargo, como un reflejo en esos ojos ambar, nuestro destino está ligado. Si sus ojos se cierran sobre nosotros para siempre, el mundo será un lugar triste y menos maravilloso hasta que nosotros también suframos su destino. cada vez que bajaba la guardia, le habían asestado un golpe. Ahora, aunque estaba obsesionada en su defensa, las habían encontrado. La madriguera fue descubierta y sería sólo cuestión de tiempo el que regresaran. Por eso ahora todas sus esperanzas estaban puestas en su último cachorro. El primer instinto de un leopardo es esconderse y permanecer así. Ser invisible es su mejor arma y su mejor defensa. Así que cuando aquel día la noticia de su madriguera se transmitió a lo largo de la selva, la madre sabía que era el momento de trasladarse. Sería el primero de muchos traslados para la joven legadema y cada vez que el cachorro se metía en las típicas travesuras, al instante las mandíbulas de la madre se aferraban delicadamente a su cuello. Era su primer instinto. Pero eso era sólo un respiro temporal. Ahora que los babuinos las habían encontrado, visitarían el lugar regularmente, sólo para asegurarse. La segunda madriguera ya no era segura. Era hora de trasladarse de nuevo. Salir como una exploradora. Y desde aquel día la selva cambiaría. Todo leopardo debe de aprender rápidamente cómo trepar con seguridad, dominar el peso para la caza y escapar del peligro. Se tarda a tiempo. Y desde el primer día un cachorro debe aprovechar ese profundo instinto que tiene como predador para acechar, cazar y matar. Para los supervivientes todo está estructurado. Los primeros días siempre determinarán sus probabilidades. El primer ataque de legadema fue un buen comienzo. Su intensidad se centró en la importancia de matar, con su técnica heredada casi perfecta. Pero le faltó algo vital. Todavía era muy pequeña para entender las señales obvias de peligro. Su madre las conocía muy íntimamente. ya había sido atacada antes. Dos veces mataron a sus cachorros. Diariamente siguen de cerca cada movimiento esperando toparse con otra macabra comida antes. Justo hoy hace tres años. Fue una relación explosiva y apasionada explosiva y apasionada con una gran exposición de colmillos y maraña de pelos. Cuando los leopardos se aparean su intensidad hace estremecer la selva. La pareja deja de comer durante una semana y se aparean casi constantemente. y entonces casi de repente se separan durante meses o incluso años. Legadema es el nombre local en Tsetxuana de los relámpagos que caen en esa época del año y significa luz desde el cielo de árbol. Tres meses después el nuevo macho dominante de Barnt Ebony se convirtió en padre. Nació Legadema. Salió por primera vez a la luz del sol a los ocho días con los sentidos activos y repleto de curiosidad. Sus ojos percibieron algo maravilloso y que le atrajo rápidamente y se aventuró a los leopardos han trepado a este mismo árbol durante más de 500 años generación tras generación pero ahora este leopardo es la reina aquí. Y esta es la madre de Legadema una fuera leopardo que no tolera intrusos en su pedacito de África. A nadie más que a este macho él no pide permiso. Es el leopardo dominante de Barth, Ebony al sur una enorme bestia que ronda por el territorio de ella y también por el de otras seis hembras más. Es un superviviente con el rostro de cicatrices cazador al menos de una variedad de 36 especies pero algunas son inmunes a sus talentos especiales. La variedad es la clave de su éxito. Los cazadores especializados mueren cuando sus presas desaparecen pero los leopardos simplemente cambian de presa. Como resultado los leopardos andan con paso majestuoso desde la punta de África hasta el extremo oriental de Asia desde las montañas a la costa. Es el predador más prolífico de la tierra. Para este cachorro con un lunar único todo empezó en la selva hay un felino extraordinario un predador único un asesino silencioso y a menudo invisible. cada leopardo tiene unas marcas únicas pero este tiene un pequeño lunar redondo en la parte derecha de la nariz entre las dos firmes líneas del bigote y eso le distinguirá siempre de los demás. Esta es la historia de Legadema una joya de la selva que refleja en el brillo de sus ojos todas las experiencias de una vida sufriendo el acoso de la muerte desde su primer día una historia a través de los ojos del leopardo. Los ojos del leopardo este es su entorno estas tierras empantanadas de un lugar llamado Monbo en el delta de Locabango en Botsuana es el jardín del Edén de África con fértiles llanuras sujetas a inundaciones llenas de nutrientes y vegetación es el mejor terreno que puedan imaginar para el leopardo y aquí es donde Legadema debe conquistar un lugar para sí misma defender su territorio y desaparecer entre el mosaico de ciénaga y vegetación aquí hay otro leopardo descansa cómodamente entre el cálido abrazo de este viejo baoba de este viejo de este viejo de este viejo Gracias.